Muy bien, seguimos en Marleny Fernández con la mejor degustación de la mejor exquisitese, la comida rápida, 100% jugosa, rica y recién hechecita, calientita. Bueno, quería preguntarte, bienvenida nuevamente Marleny, ¿qué tenemos hoy ahí para el público? Eso se ve demasiado sabroso, por favor, explícame. Bueno mi gente, les tenemos aquí arepitas calientitas que son colombianas con quesito, miren esto. Wow, qué rico. Les tenemos las salchichas con los hot dogs. Perfecto. Salchichas, hot dogs, tenemos pinchos que son de puerco y otros que son de pollo. Excelente. Tenemos aguita, soda, todos los refrescos que quieran, con todas las salsas que usted guste. Excelente. Cachucas, mayonesa, rellich, cebollita, asada, mira muéstranla aquí mi amor. Uy, para ver, uy qué rico, vale. Esto se va rápido porque a la gente le encanta. Excelente, y esa mano que ven ahí es la de la otra Marleny, mira. ¡Eso! Mira, esa es a diferencia de la venezolana como medio dulzona, ¿verdad Marleny? Sí, es cachapa, cachapa. Ajá, tipo. Tortilla de maíz, el queso y el queso. Ok. A mí me encanta. Y se le echa para rematar como mantequilla, ¿no? Correcto. Sí, se le puede echar alguna salsa que usted guste. Es cuestión del gusto del cliente. Bueno, vamos entonces a estar toda la temporada de Béisbol acá, ¿verdad? Correcto, ¿sí o no? Sí, toda la temporada de Béisbol vamos a estar aquí. Muy bien. Y les esperamos bendiciones a todos. Que disfruten, mi gente. Gracias, despídete Marleny. Nos vemos y aquí nos esperamos en la temporada de los Marlen. Ok, bye, bye. En la 16 y la 5. Excelente, pónganse las dos juntos un abracito ahí, chévere y un bonito. ¡Uy, qué lindo! Y una sonrisa ahí. ¡Excelente!